Exposición visual de Tosi a Señora Santana, en el claustro de la parroquia de Nuestra Señora Santana. Esta exposición se lleva a cabo en el marco de la fiesta patronal anual a Señora Santana, y se encuentra en su iglesia aquí en la parroquia de Señora Santana. Consta de diferentes fotografías históricas de códices y fotografías de archivos de diferentes familias de la cabecera municipal. Esta exposición fue inaugurada la tarde del viernes, y bueno, va a estar vigente hasta el día de mañana domingo. Y bueno, es una buena oportunidad para que los chautempenses conozcan un poco más de la historia de la diosa Tosi, madre de los dioses, y que dio origen a lo que fue el municipio de Chautempan. Bastante interesante es lo que nos encontramos aquí con diferentes piezas. Los telares y los productos textiles forman parte también de esta exposición. Aquí vemos un telar artesanal viejo que alguno que otro todavía se usa por artesanos añejos de Chautempan. Aquí un documento que da testimonio de toda una tradición textil de Chautempan, según consta en esto. Un grisol de verdad de Fray Francisco de Ayeta. Más fotografías históricas. La parroquia. Más productos textiles. Fotografías de los carteles para llamar o invitar a la población a participar en las celebraciones de Señora Santana por diferentes etapas estas. Otros documentos y vemos que hay personas ya disfrutando de esta exposición. También algunos ejemplares de programas de feria o invitaciones. Carteles de la feria de lo que fue ya la Feria Nacional del Zarape Chautempan. Y también de las fiestas solemnes de Nuestra Señora Santana. Algunos folletos sobre también de la feria de Chautempan. Y más publicaciones que tienen que ver con la fiesta patronal. datos históricos cuyos datos y detalles sobre todo pueden venir a conocer los chautempanes.